Y no os quejaréis del momento de la puesta de sol con los machos alfa rugiendo Empieza el tema un poquito jodido Dos cuestiones La primera, me acabo de cargar el objetivo de corto alcance Se me ha caído la bolsa de la cámara al suelo Y bueno, no sé si lo podéis ver aquí, un pequeño espacio He tenido la gran suerte de que aquí en el aeropuerto de Londres Desde el que he hecho escala de Barcelona para ir a Villanesburgo Hay una tienda de cámaras de foto Y me he podido comprar un objetivo corto La segunda cuestión, se ha retrasado el vuelo cuatro horas Teníamos que salir de aquí a las seis de la tarde Para llegar a Villanesburgo a las seis de la mañana Y llegar con toda tranquilidad al Parque Nacional Kruger Y se nos ha retrasado cuatro horas el vuelo Lo cual nos hace llegar ahí a las diez, diez y media Y las puertas del parque cierran a las seis de la tarde Son unas cinco horas en coche Llegamos a las diez y media Pero tenemos que recoger el equipaje Pasar el control de pasaportes Empezamos con estos dos contratiempos el viaje Vamos a ver cómo se desarrolla todo Bueno, acabamos de aterrizar Y la situación es esta Son las diez y media once Tengo siete horas para llegar al Kruger Y que no me cierren la puerta Y no dormir en la calle Empezamos teniendo que ir a toda la hostia ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nada Pues ya estamos aquí Antes de nada deciros que nos encontramos en el Parque Nacional Kruger Famoso por albergar todos y cada uno de los animales que se pueden ver en la sabana africana Vais a notar bastantes cambios respecto a los dos últimos viajes El más notable Que yo voy a ser mi propio guía Lo cual quiere decir que voy a estar conduciendo mi propio coche prácticamente en todo momento Ya que el Parque Nacional Kruger es un parque que está muy bien adaptado para gente como yo Que le gusta hacer self-driving Es decir, como he dicho antes Conducir uno mismo y tomar uno mismo sus propias decisiones Os cuento cómo va a ser la aventura Como el Parque Kruger es de largo el mejor parque de Sudáfrica Y uno de los mejores de todo África He decidido quedarme aquí nueve noches Las cuales repartiré en tres campamentos diferentes La primera noche me voy a quedar en Malalana y Rescamp Más que nada porque es el campamento que está más cerca de la entrada Luego las siguientes cuatro noches las voy a pasar en Lower Sabi Rescamp Uno de los campamentos más famosos de todo el Kruger Y las últimas cuatro noches las voy a pasar en Satara Más hacia el norte Pero antes como siempre los cinco puntos más importantes del Parque Nacional Kruger Y si no os gustan no os va a quedar otra que decirme por qué en los comentarios Uno es el principal y más grande parque de Sudáfrica Dos es el mejor parque de todo África para ver los cinco grandes Me estoy refiriendo al elefante, al búfalo, al rinoceronte, al león y al leopardo Tres es ideal para gente novata que quiere viajar por su propia cuenta sin agencias Cuatro el parque fue fundado por Paul Kruger Un carismático líder búrer contra el Reino Unido Y que más tarde fue presidente del París Cinco el parque es visitado por más de un millón de personas cada año Acabamos de entrar hace menos de una hora al Kruger Hemos visto cuatro rinocerontes por un lado Y ahora estamos yendo a dos rinocerontes blancos desde hace unos minutos A esto le tenemos que añadir que hemos visto una manada de búfalos Tienen unos 200 o 300 individuos Y nos han dado un chivatazo Y más para ahí hay unos leones con hienas Lo que no sé si nos dará tiempo de verlos Y nos han dado un chivatazo Bueno, día uno en el Kruger Conduciendo nosotros Nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos Y nada, lo de ayer Fue un calentamiento De una horita En el que pudimos ver Rinocerontes y búfalos Finalmente no pudimos ver El león y las hienas Y nada, hoy empieza nuestro primer día completo Son las 6 y 10 y ya hemos visto leones Tres de los Big Five En apenas hora y media Si juntamos la hora de ayer Y hoy que no llevamos ni media hora A ver quién me supera esto Y lo más importante, conduciendo nosotros Sin guía ni nada Bueno, ya son casi las 9 Y después de coger la carretera principal al principio Desde donde hemos visto a los leones Nos hemos desviado A carreteras de arena Y bueno, hemos visto esas dos hienas durmiendo Ahora cada vez pues El sol pica más Lo cual quiere decir que bueno Que animales como los leones Los leopardos O las hienas Incluso los perros salvajes Va a ser difícil de verlos Porque bueno Se esconden para Para estar en la sombra para dormir Pero bueno Seguramente Más tarde veremos elefantes Y popotamos, cocodrilos O si no pues Veremos cualquier otra cosa Así que nada Estamos Nuestro camino hacia Lower Sabi Que es un campamento Muy famoso aquí Desde el cual tienes unas vistas Al río Sabi Y ahí bueno No os voy a decir Lo que se puede ver Prefiero que lo veáis vosotros Acabamos de localizar elefantes Y lo mejor de todo Como siempre digo Estamos solos Completamente solos Normalmente la gente Estos elefantes Desde el camp de Lower Sabi Por lo tanto Está lleno de gente Observándolos Nosotros nos hemos metido Por una carretera de arena Estamos completamente solos Tenemos estos elefantes de aquí Y esos elefantes de allá En apenas un día Cuatro De los Big Five Para los más aventurados Y los más novatos A la hora de hacer safari Os voy a enseñar más de cerca Bien Ahí veis Una familia de elefantes Pues eso Para los más aventurados Allí hay una familia de elefantes Con una cría Y la mamá está con las orejas así Y está en la misma carretera que yo Por lo tanto me quedo aquí Lo mejor es quedarse aquí Dejar que se metan Para adentro Hacia Hacia el bosque otra vez Seguramente irán al río Pero en el momento este que han pasado Con las crías entre medio Y la matriarca nos ha mirado Ha extendido las orejas Quería decir Ni se te ocurra moverte de ahí Y eso hemos hecho Y nada Ahora ya están Y ahora ya Pues podemos continuar Nos acaban de decir Que hay un leopardo aquí Debajo de ese puente Al parecer Tiene una presa allí En esas rocas Pero ¿qué pasa? Que como ya visteis en En el vídeo De Masai Mara Los leopardos son extremadamente esquivos Entonces bueno Estamos haciendo aquí Un poquito de guardia Para ver si podemos ver Los Big Five En tan solo 24 horas Yo lo veo complicado Pero nunca se sabe La gente se está empezando a ir Y está anocheciendo Lo cual quiere decir Que el leopardo Cada vez se va a ir sintiendo Más cómodo Bueno esta mañana hemos decidido coger a un guía Para que nos enseñe un poquito la zona Le hemos dicho A ver si podíamos ver rinocerontes Porque como bien sabréis Son mis animales favoritos Todavía vemos ahí Y bueno Acabo de una horita de empezar el safari Hemos visto cinco rinocerontes blancos Cruzar la carretera Ha sido increíble Así que nada Muy contento como empezamos el día Ya veis el coño que se monta aquí Que bueno que ahora Ni podemos salir de aquí Lo bueno y lo malo del Kruger Más hoy que es sábado Viene mucha gente a pasar el fin de semana Como el que se va a la montaña Y bueno La gente se pone nerviosa La gente no lo entiende La gente va aquí con un Volkswagen Polo Y se forman todos estos coños Segundo día completo en el Kruger Y ahora sí estamos conduciendo nosotros Y flipad con lo que acabáis de ver Un guepardo Estamos aquí en el máximo silencio posible Aunque siempre llegan coches A hacer todo el ruido que uno no hace Estamos aquí intentando capturar el momento En que parece que va a cazar Por la actitud que tiene Aunque bueno Aquí no hay nada seguro Bueno esto ha sido insuperable En el Kruger Apenas hay unos Entre 100 y 200 chitas Chita viene a ser guepardo Entonces no es que lo hayamos visto Es que se nos ha puesto Enfrente del coche Y lo mejor de todo Es que estábamos No estábamos mejor dicho En la calle principal Sino que estábamos en una carretera De arena De estas pequeñitas Pequeñitas Pero que eran unas praderas muy llanas Muy propensas para el guepardo Y bueno Ese ha sido el resultado Así que bueno Mañana más Bueno esta mañana Hemos estado Haciendo safari Con Sikey Un americano Que está aquí Haciendo investigación Sobre los grandes felinos Entonces bueno Os recomiendo muchísimo Que veáis su entrevista Me parece que este tipo de personajes Son muy necesarios Sobre todo por El lado humano Que tienen Y es una entrevista Que no os va a dejar Para nada indiferentes Entonces bueno Pues con Sikey Perdonad Que le llamo Sikey Se llama Sikey Lo más especial Hemos podido estar Con Una manada de hienas Que tenían todo De cachorros Día 3 o día 4 En el Kruger Ya no sé ni en qué día estamos Son las 5 y media De la mañana Y quiero ver un leopardo Así que allá vamos Estamos haciendo cola Para salir los primeros Lo cual es bueno Porque salimos Y al no haber coches Los animales Van a estar Ahí En los puntos Donde tienen que estar Así que aquí estamos Con una asobada tremenda Y que no sé Y que no sé En qué día estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, dije que quería volver a ver leones por mí mismo y los he visto, nada, al cabo de 10 minutos de salir una manada con unos 10-12 cachorros y no os quejaréis del momento de la puesta de sol con los machos alfa rugiendo empieza muy bien el día Bueno, ya lo podéis ver en mi cara Estas dos últimas horas hemos vuelto a ver dos guepardos Si antes de venir al Kruger me dicen que vería tres guepardos conduciendo yo mismo no me lo creería Yo ya firmaba si me dijesen uno o dos Pensad que la primera vez que vine aquí en 2015 no vi ni un guepardo Y eso que partí el viaje entre conducir yo mismo y tener guías Así que no está mal la propina del día de hoy Hoy a descansar que es nuestra última noche en Lower Sabi Y nos vamos más al norte Nos vamos a Satara Así que nada En Satara nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!